Los 5 mejores bebés ribor con pelo para coleccionar y jugar. Esta muñeca es impresionante. El tamaño real de 50 centímetros, y la piel negra suave y realista hacen que parezca un bebé real. También me encanta que el pelo esté enraizado a mano, y que tenga un cuerpo ponderado que le da una sensación de autenticidad cuando la sostienes. Además, la sonrisa adorable de la muñeca es simplemente magnífica. Es el regalo perfecto para cualquier niño que ame las muñecas y los juegos de simulación. Definitivamente recomendaría esta muñeca a cualquier padre en busca de un regalo especial y duradero. Compré la muñeca Pinky Reborn 24 pulgadas y estoy encantada. Es tan realista que parece un bebé de verdad. La silicona de la que está hecha es suave al tacto y parece piel de verdad. Además, los detalles del bebé, como las uñas, las arrugas y el cabello, están muy bien hechos. La muñeca también viene con ropa muy bonita y accesorios lindos. Mi hija se ha divertido jugando con ella, y estoy impresionada por la calidad del producto. Definitivamente recomendaría esta muñeca para cualquier persona que busque un regalo especial para un niño o para coleccionistas de muñecas. He adquirido la muñeca Reborn de 22 pulgadas y estoy encantada. La suave silicona y el vinilo realista la hacen parecer un bebé real. Me sorprende su calidad y detalles, incluyendo una gran variedad de accesorios. Además, el gran peluche de pato amarillo es el complemento perfecto para completar el aspecto infantil de la muñeca. No me cabe duda de que este será un regalo perfecto para cualquier niño o cualquier adicto a las muñecas. Sin duda, recomiendo esta muñeca para cualquier persona que busca una experiencia de juego inolvidable. Estoy súper emocionada de compartir mi opinión sobre la muñeca Pinky Reborn de 20 pulgadas. Esta muñeca es simplemente increíble. Su cuerpo de silicona la hace súper realista y suave al tacto. Además, su vinilo flexible permite que tenga movimientos naturales de un bebé real. Me encanta su diseño de recién nacido y su ropa era muy linda. Esta muñeca es perfecta para jugar con niños y niñas, pero también es ideal para coleccionar. Sin duda, recomiendo esta muñeca a cualquier persona que busque una muñeca realista y hermosa. Me encanta la muñeca María Jesús para niñas. Es la muñeca Bebe Reborn Simulación Perfecta, de 45 centímetros y 800 gramos. Es exactamente como un bebé de verdad. Además, viene con ropa de diseño y accesorios increíbles como un chupete, biberones mágicos y una manta. Lo mejor de todo es que estas muñecas Reborn son hechas en España con materiales de alta calidad. Definitivamente, recomiendo esta muñeca para cualquier niña que quiera tener un bebé de juguete realista y adorable. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.